Bueno tal cual mencioné en la parte anterior el video ya estaba quedando bastante largo así que bueno pues lo dividí en dos partes porque pues a lo mejor para una persona es más sencillo digerir dos partes en diferentes ocasiones Y bueno también porque me quedan algunos audios por mostrar para complementar pues la parte 1 incluso si pueden ver el gameplay de fondo es continuación de lo que estaba a su momento puesto así que bueno quiero mostrarles unos cuantos audios más gente y pues me gustaría también leer sus opiniones al respecto de esta pues temática de videos Les digo que de cierta manera para mí pues no fue sencillo abordar esto porque pues me estaba desviando mucho del tema laboral al momento de preguntar estas cosas así que bueno pues espero que disfruten del contenido de acuerdo bueno pues adelante Este bueno que quisiera saber tu opinión al respecto de por ejemplo no sé si estás al pendiente que pues en tanto en la vida como en internet hay algunas personas que bueno discuten sobre por ejemplo en este caso no Android es mejor o iPhone es mejor pero en este caso muchas veces hay personas que se casan o sea que hacen propia una marca o sea por ejemplo que defienden incluso a muerte o sea por ejemplo decir ah es que Android es para pobres Android es basura Apple es mejor o sea o viceversa Ah Apple es muy caro Apple es muy caro Apple es muy caro Apple es muy caro Apple es malo Android es mejor o sea esto es un ejemplo en cuanto a celulares pero también hay otros ejemplos por ejemplo en el fútbol que alguien diga ah este equipo es el mejor y los demás son basura o tú eres un tonto por apoyar a este equipo o lo mismo con los videojuegos ah el PlayStation 5 es mucho mejor que la Xbox o viceversa a la xbox es mucho mejor el playstation es basura cosas así no sé qué me podrías decir al respecto qué piensas de estas personas que pues muchas veces discuten de estas cosas tan absurdas es una buena pregunta creo que el común porque muchas personas son materialísticas materialistas no es más o menos su vida no y la marca es una parte de su vida y veces es demasiado no es como wow ok ok está bien hay muchas opciones entiendo que tú eres un fanático no reunirse de lo que sea no pero para mí es es un poco intento para mí creo que es mejor tener una mente abierta no y oír las opiniones de otras personas ver las cosas buenas otras marcas con otros productos no para mí yo tengo una una computadora portátil dices una computadora aquí aquí de apple y por supuesto me gusta pero también yo tengo una computadora para mi trabajo de microsoft windows y para mí yo puedo ver el bueno en ambas y para mí es como yo pienso y creo que es mejor pensar yo así pero por supuesto con los políticos con las marcas con la comida no es muy extremo a veces sí entonces lo entiendo pero también no lo entiendo y para mí yo pienso es mejor estar flexible con los pensamientos y sobre todo porque por ejemplo estas empresas ya sea apple microsoft sony o sea o incluso los dueños de los equipos de fútbol otra cosa los lo único que les importa es el dinero y el dinero de las personas de los usuarios o sea no les importa que a mira él nos defendió de tal de estas personas que tanto nos critican eso no les importa es importante que tú sigas comprando sus productos o sea independientemente de pues de qué visión tengas de ellos porque muchas veces pues de igual manera como dices hay muchas opciones o sea si no te gusta algo pues simplemente no lo consumas y ya así tal cual sí creo que personas se convierten más extremas poco a poco no creo que es la cultura ahora mismo y no sé es por la globalización y porque hay muchas cosas para decir en línea no y muchas cosas para ver también no y hacer y etcétera no sé pero definitivamente hay muchos radicales en este mundo y por ejemplo con el jueves negro no viernes negro no es un ejemplo no es la wow personas tan locas pero sí es una cultura materialista materialista sí 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 bueno es de cierta manera interesante seguir conociendo todos estos puntos de vista muy diversos o sea hemos escuchado que gente habla de por ejemplo de política de sociedad y bueno ahora escuchamos pues un comentario sobre lo materialista que también es de cierta manera válido o sea mucha gente compra productos porque es a es de esta marca y bueno sin sin siquiera que son buenos siquiera o sea por ejemplo no sé yo en su momento o sea en la actualidad ya no por ejemplo de colección compré la pocket station no sea porque era de sony en su momento te hablo de hace varios años o sea y ese tipo de cosas es válido de cierta manera en pues en las opiniones de acuerdo tú sabes que hay personas que por ejemplo las son por ejemplo fanáticas de una empresa o sea no sé tú veas android o apple y dicen ah es que android es mejor a escapo es mejor este y dicen que la otra empresa pues es una una basura y los usuarios a no lo tú eres pobre porque usas andoidad tú eres alguien sin criterio sin cerebro porque compras apple y bla 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 y esto pues también puede pasar por ejemplo con los productos electrónicos como puede ser una consola de videojuegos playstation 5 un xbox donde ya si los de playstation son feos son malos ya los de xbox son así bla 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 y lo mismo también aplica con el fútbol donde por aquí creo que ahí es peor donde los aficionados de un equipo dicen ah es que tu equipo es basura son ladrones que no sé qué que no sé cuánto si eres tú eres tú eres así o sea tú qué opinas al respecto es el cómo se llama el fanatismo como algo malo y creo que en ninguno el tipo de fanatismo es bueno porque es algo que discrimina no sé decir tiene solamente un lado bueno y nada tiene solamente un lado bueno todo en dos lados son diferentes puntos de vista cada persona en su opinión y tiene los derechos de exercer su opinión no puede apenas decir a solamente mío es bueno como puede decir esto como sabe qué su tipo es bueno y no lo otro acá vemos muchos tipos de fanatismo como fútbol religión política acá estamos en el periodo de elecciones entonces vemos mucho de esto acá pero creo que todos todas las personas tienen una visión sobre algo no puede decir que eso es mejor que la otra de otra persona y bueno de cierta manera también es válido por ejemplo dar una dar una opinión sí y bueno también dar tus puntos yo pienso que es por esto que por esto por esto pero pero ya cuando comienzas a insultar a los demás por tener gustos diferentes pues ahí dices el problema sí porque una cosa es hablar de diferentes cuentos y decir su opinión otra cosa es decir no su opinión no es es válida solamente la mí esta esta esto creo que no es correcto sí no no por supuesto de acuerdo bueno lo reafirmo es válido dar una opinión pero ya cuando empiezas a insultar eso ya es no es una opinión válida o sea se invalida totalmente cuando empiezas a A decir, ah, es que la gente que usa Playstation es así La gente que usa Xbox es así No, realmente hay que tener pues una opinión respetable Porque bueno, pues tal cual Muchas personas tenemos pues diferentes pensamientos Y algo que pues a mí me puede parecer de cierta manera A alguien más le puede parecer de cierta manera Así que pues hay que tener mucho cuidado con las palabras ¿Qué piensas por ejemplo de las personas? O sea, tú bien sabes que hay gente que por ejemplo Apoya a algún equipo de fútbol O sea, cualquier tipo de fútbol Y por ejemplo, ah, es que mi equipo es esto Y menosprecia a otros equipos de fútbol O sea, esto no nada más es en fútbol, en deportes También por ejemplo la gente que dice Ah, es que Android es mejor Y los de Apple, no, Apple es mejor Y Android es de pobres O por ejemplo igual, lo mismo con los videojuegos Que hay gente que dice Ah, PlayStation 5 es mucho mejor que Xbox Xbox es basura Y viceversa Ah, Xbox es mucho mejor que PlayStation PlayStation es basura Y bueno, es gente que está de cierta manera Como decirlo, casada Con sus preferencias O sea, que es gente muy cerrada Y que a su vez que está tan apegada a estos productos Que critica a los de los demás Y no solamente critica Sino también incluso insulta a otros Diciéndole, ah, tú eres tonto por comprar esto O tú eres mala persona por comprar tal marca O sea, no sé qué opinas al respecto Ah, depende, ¿no? Como yo sé que por ejemplo hay productos Ah, que siempre están buenos, ¿no? Ellos no cambian su valor, ¿no? Por ejemplo, como que Ford, en mi opinión Yo siempre voy a comprar carros americanos Porque no me encantan los carros de Japón y de Alemania ¿Por qué? Porque aquí si algo pasa Si yo compré un BMW, por ejemplo, ¿no? Y algo se pasó Los partes de los carros alemanes aquí Son pinches carros Tan caros Tengo que comprar ese pedazo Ese parte por un pie Y un brazo Pero también, mira Yo tengo un carro Ford, ¿no? Y nunca, nunca he tenido ningún problema con este carro Gracias a Dios Como solamente Siempre tenía que cambiar los frenos y todo eso Pero afuera de eso Nunca he tenido un escape abajo de mi carro Nada así ¿Cómo se dice engine? Nada con el engine Sí, el... ¿Cómo se llama? Ah, ese me olvidó Motor Motor Sí, el motor El motor, el motor El motor Transmisión, también Nada con esas partes Las partes más caras, ¿no? Sí, por supuesto O sea, en tu caso Es más que nada por practicidad Por así decirlo Sí, sí Por ejemplo Con los teléfonos Yo tengo iPhone ahora, ¿no? Pero yo quiero probar Android Porque cada vez yo compro Un iPhone O sea, cada vez Yo siempre compraba El nuevo iPhone, por ejemplo, ¿no? Ah, siempre ellos Ah Muestran un nuevo iPhone El siguiente año ¿No? Como, ah, Jorge Ajá Sí, o sea, como que Que no tiene muchas novedades Después de todo Sí, y no es tan diferente Como yo Ellos siempre dicen En las advertencias En la televisión Oh, mira Este es el iPhone 13 O 14 Y se tiene esta cámara Y este Estas cosas nuevos Y cuando tú compras Estos cosas Estos teléfonos Estos iPhones Cuando tú usas El iPhone Nuevo No es tan diferente Como, ah Sí Te puedo decir Directamente entiendo Entonces tu punto Más que nada Es por Practicidad Por comodidad O porque De cierta manera Ya estás familiarizado Con todo lo que tú posees O sea, yo también Te puedo decir directamente Yo prefiero Por ejemplo La marca PlayStation Porque llevo años Consumiendo esta marca O sea, para mí Sería muy extraño De un día para otro Comprar un Xbox O sea, no lo sé O sea, de cierta manera Para mí Pues llevo todo el año Por practicidad Ah, porque ya sé Más o menos Cómo funciona Y qué es lo que espero De esta marca Y lo mismo Por ejemplo Con Android Con Android Pues llevo años O sea, nunca he tenido Un iPhone En mi caso Y de hecho Las veces que he usado Un iPhone Me pierdo No sé ni cómo usar Un iPhone Porque nunca lo he tenido Es No es tan difícil Para hacer un iPhone Sí, sí, sí Hasta los pinches niños Los niños Tú ves a los niños Que usan los iPads Y todo ese mierda Ahora Como ellos Saben a Saben a Ellos saben a Usar Estas cosas Como No es tan difícil Ahora Sí, no Más que nada Es Esa cuestión Pues En tu punto Pues por practicidad Y bueno Ya para finalizar Pues tenemos El comentario De esta persona Que bueno Él sí Es de Estados Unidos Pero tiene Ascendencia salvadoreña Por eso Pues puede hablar De esta forma Un poco peculiar De acuerdo No es por Ah, está haciendo trapa No Bueno Y de un punto De vista Bastante Bueno Y yo también Puedo Comprenderlo Bastante Bien Perfectamente Bien Es el hecho De que bueno Yo por ejemplo Prefiero Esta marca También por los precios O sea Porque en muchas ocasiones Los precios Son más competitivos O sea De hecho Esta es una De las razones Por las que Por ejemplo Xbox Es mucho más popular Que Sony Que Playstation Pues En México En mi país O sea Y aquí yo sí puedo opinar Porque pues yo soy de aquí Y yo lo he visto O sea Los precios De cierta manera Son Los precios de Xbox Son mejores Tanto en la En la tienda La tienda virtual Sobre todo Que ya sabemos Que Sony Pues sigue con los dólares En nuestro territorio Pues en México Y pues en otros países De De Hispanoamérica Y Ese es un Uno de las Inconvenientes O sea Y eso y tanto Muchas veces Vario hardware Es más barato O sea Eso Yo lo puedo decir Porque me ha tocado verlo Y bueno Es tal cual Este tipo de situación Y esto pasa pues En algunas personas Que claro Hay más razones Pero Esta es una de esas Ajá Así que bueno Pues gente Les quiero decir Muchas gracias Por llegar hasta este punto Espero que Les haya Agradado Esta dinámica Que se me ocurrió Y bueno Pues espero En algún futuro Hacer Si les haya gustado Hacer algo similar De acuerdo Bueno pues Me queda decirle a todos Muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias Por su comprensión De que pues no he podido Subir videos Pero bueno Lo compenso Con esta Esta Como decirlo Esta Como dije Dinámica Pero bastante Diferente A lo habitual De acuerdo Gente Muchas gracias Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau